Este hombre ha dado la vuelta al mundo volando sin usar ni un litro de combustible y lo importante no es sólo lo que ha hecho, sino para qué lo ha hecho. Se llama Bertrand Picard y en 2015 consiguió algo imposible. Un avión forrado de paneles solares y una pequeña batería. Objetivo, dar la vuelta al mundo usando exclusivamente la energía del sol, de día y de noche. Sin combustible y sin emisiones. No existía ningún avión ni remotamente parecido. La industria aeronáutica le dijo que no se podía fabricar, que era imposible. Así que le encargó las alas a un fabricante de barcos, que como no sabía que era imposible, lo hizo. Un hito histórico, realizado junto a su compañero André Borsberg para lanzar un mensaje. Lo que ellos habían hecho en el aire, podemos hacerlo en la tierra. Optimizar al máximo el equipaje, reducir drásticamente la energía que necesitamos y completar nuestro viaje aprovechando la energía del sol. Con el impulso solar, me gustaría transmitir un mensaje. El hecho de que no es la cantidad de energía que producen, es la cantidad de energía que puedes salvar. Y esto es eficiencia. Tenemos el aeronáutica más eficiente. Su reto ahora es reemplazar las viejas tecnologías, contaminantes, ineficientes y caras, por todo un repertorio de soluciones viables, escalables y rentables que las convierten en obsoletas. Después del viaje creó una fundación que se dedica a analizar soluciones para reducir el consumo energético a gran escala, las emisiones y los costes, y hacer de altavoz de las mismas para que puedan escalarse rápidamente y dejar atrás los combustibles fósiles, iniciando una nueva era para la humanidad. No es algo que debería preocupar a todos cuando hablamos de descarbonización, porque el objetivo es modernizar nuestro mundo, traerlo desde el pasado hasta el presente, modernizar nuestro mundo para hacerlo eficiente. Y el próximo vídeo será desde un avión eléctrico sobrevolando los Alpes suizos para la docuserie Hope.